Y es porque estamos hoy aquí debatiendo sobre esta situación y es que en esa ponencia del proyecto de ley de administración ambiental de Euskadi, no en el borrador del proyecto, ojo, no en el borrador, sino en el proceso de enmiendas, tanto el Partido Socialista Vázquez como el Partido Socialista en el Parlamento de Euskadi de repente se han salgado de la chistera esto que el señor Uribe Garamendi lo ha definido muy bien, ese proyecto de interés público superior, una enmienda para incluir esto. Claro, ¿qué puede significar si esto sale? ¿Qué repercusiones pueden tener en instituciones como el Ayuntamiento? Pues que cuestiones tan importantes como el Plan General de Ordenación Urbana pueden quedarse en un papel mojado. Las decisiones que tomemos en este Pleno pueden quedarse en papel mojado. Decisiones tan importantes como se ha puesto sobre la mesa con el tema del gas en la zona de Armentiados. Se puede hacer en la zona de Armentiados. Decisiones sumamente importantes. Porque es casualidad que este año, cuando a SESA se le dijo no queremos el gas en la Armentiados, cuando al Gobierno vasco se le ha dicho desde muchos municipios del territorio no queremos vuestro modelo energético, que solo beneficia al grupo de lo energético y que tiene un gran impacto ambiental y social en la zona, qué casualidad que introducen esta enmienda. Porque bajo este paraguas de proyectos de interés público superior que queda muy bonito sobre el papel, se menoscaba las decisiones tanto municipales, PTS y también las decisiones populares. Y porque por la puerta de atrás lo que se intenta, parece ser que el camino va, es imponer que el Gobierno vasco imponga su modelo energético. Ese modelo energético que solo va en beneficio de unas pocas compañías y no en beneficio de la ciudadanía, que tiene un impacto medioambiental. Y no solo el modelo energético, también el modelo de residuos. No lo tenemos en nuestro territorio, pero en otros territorios. Esa presión vecinal que hay para que no se construyan incineradoras, en plantear otros modelos mucho más sostenibles y más acordes al siglo XXI. Y por eso estamos hoy aquí. Hoy tenemos la oportunidad en este ayuntamiento de decir que no queremos la ya bautizada, esperemos que nos salga, pero la ya bautizada Ley Tapia. No queremos que se menoscabe las decisiones que tenemos que tomar aquí, sentadas, todas nosotras en este ayuntamiento, en este pleno, en este salón de plenos. No queremos injerencias ni imposiciones ni en el modelo energético ni en el modelo de residuos, que es lo que pretenden algunos y por la puerta de atrás. Y si nos hubiera gustado que también el señor alcalde y el presidente de UDEL se hubiera mostrado también partidario a la defensa de las competencias municipales en este sentido. En definitiva, tenemos que decir alto y claro, hoy no queremos a esa futura Ley Tapia. Lo que hoy incorporamos en esta enmienda de adición, porque estamos de acuerdo con la moción original de Euskal Herria-Bildu, es instar al Gobierno vasco a abrir un diálogo con UDEL para escuchar su opinión antes de aprobar el proyecto de ley. Este fue el punto, y ahora me dirijo al Partido Socialista, el punto de acuerdo que tanto su partido como el nuestro sacamos en Irún, que hoy se va a debatir a través de una moción. Es un punto claro, un punto claro de que antes de tramitar esta ley, se consulte con UDEL y con los municipios. Si tanto el PNV y el Partido Socialista tienen el compromiso de participación ciudadana y cogobernanza, tendrían que tener este punto en consideración. Y bueno, también solo por último, a ver si podemos, creo que aquí hay tres grupos, por lo menos en este ayuntamiento, que estamos de acuerdo en decir que no queremos que salga adelante esa bautizada Ley Tapia y esa declaración de proyectos de interés público superior y a ver si podemos llegar a un acuerdo. Gracias.